...borrador del proyecto de ley municipal sobre la mesa. Con el Endacar y el Frente, el Gobierno vasco quiere escuchar los puntos de vista de todas las partes antes de empezar a redactar. La Comisión ha acordado crear un grupo de trabajo que identificará a partir de mañana una serie de temas en torno a los cuales procurará, intentará trabajar consenso. Eso tras la toma de contacto de hoy. Con la Ley de Administración Local Estatal recién aprobada, la municipal está llamada a delimitar las competencias y a concretar la financiación no solo de los municipios sino de todas las instituciones vascas. El acuerdo se antoja difícil, aunque la disposición de las partes es buena. Hasta la fecha los municipios hemos venido trabajando sin ella, hemos venido abriendo la persiana todos los días, pero yo creo que en este momento más que nunca es necesaria. Esperemos que se den el mayor consenso posible en el trabajo que nos hemos planteado. La ley municipal es sin duda una de las asignaturas pendientes del autogobierno vasco. En 30 años y mandato tras mandato no ha habido consenso. El Ejecutivo de Urcullu se ha propuesto aprobarlo esta misma legislatura.